de este año aprendí que todo puede cambiar en un segundo y que tenemos que valorar las pequeñas cosas mi aprendizaje este año ha sido que además de cuidarnos a nosotros mismos hemos aprendido a cuidar a otras personas el principal aprendizaje para este año ha sido que podemos retornar al campus y reconocernos con mucho cuidado y respeto